Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, tengo que hablar un poquito abajito porque estoy aquí en lo que es la firma de libros de Deepak Chopra. Para los que no sepan, Deepak Chopra es una de las personas más influenciadoras acerca del nuevo pensamiento y también en el área de medicina. Igual, ustedes pueden averiguar de él. Aquí está el libro. Y igual, yo también voy a dejar en el título del video acerca de algo de él. Es un hombre, por supuesto, y ustedes pueden averiguar toda la información. En serio, les recomiendo al 2000% sus libros y sobre todo la clase de personalidad que él tiene. La persona que es una cosa del otro mundo. No les he contado muchos libros acerca en el canal porque he estado compartiendo muchas cosas de e-commerce, pero voy a estarlo haciendo mucho más juiciosa. En este momento estoy en el evento aquí y al final del evento lo chévere va a ser que él va a firmar este libro que te lo daban con la entrada. O sea, la verdad, el evento está muy económico. Me costó alrededor de entrada con todo el libro solamente 60 dólares. Muy barato, pues, para lo que es conocerlo a él y que, pues, te firme el libro. Personalmente se me hizo que era muy económico. Entonces dije, no, definitivamente tengo que ir. No me voy a perder la oportunidad de conocer a uno de mis mentores personalmente. O sea, es una cosa que en serio se me salen las lágrimas de la felicidad porque es una de las cosas más emocionantes que me ha pasado este mes, esto de febrero. Entonces, esto, bueno, como les estoy contando, él es un influenciador súper grande alrededor del mundo. Y, bueno, voy a estar aquí un momento en la conferencia, les voy a estar mostrando parte de eso. Y después les voy a compartir la firma y, por supuesto, estoy yo ahí en la cámara con él. Esto de alguna manera lo voy a conseguir. O sí, o sí, así me toca hacer una fila eterna, pero lo voy a conseguir. Entonces, ahorita nos vemos en un rato. Hola amigos, bueno, estoy aquí, estoy en el centro del evento. Está súper chévere, está súper bonito. Aquí es donde está él, él está muy mal y lo está aquí atrás. Está muy bonito. Aquí lo pueden ver atrás. Igual les voy a mostrar más cerca ya con la cámara. La verdad está un evento muy, muy lindo. Sobre todo es una persona que en la sesión, en la conferencia, te va a hacer meditar mucho la conferencia. En total duran alrededor de dos horas. Aquí está él, está al fondo, firmando los libros de cada una de las personas que hicieron la fila. Entonces esto, la verdad, es una cosa del otro mundo. Es una persona increíble, la verdad, lo confirmo. Los libros y todo están tal cual como es él. Es muy emocionante. La verdad es muy emocionante, no lo puedo decir de otra manera. Y bueno, ya ahorita les voy a mostrar mi libro ya firmado y sobre todo haciendo esta gran fila de él. El espacio y el tiempo, cuando se construyen, se construyen, se construyen. La parte de él se construyen. Ya tengo el libro firmado, la verdad es una de las cosas más felices del mundo Se los voy a mostrar ahora mismo Esto bueno, yo sé, es un rayoncito rápido Porque pues en esto está firmando libros de cientos de personas en este evento Y pues claro, es una persona que pues no puede como ponerse a hablar contigo Para uno expresarle todas las emociones y todas las cosas que sus libros le han hecho cambiar a uno En cuanto a su personalidad, digamos en mi caso Muchos hábitos y muchas cosas en mi pensamiento La verdad súper contenta Él está nuevamente como les decía aquí en la parte de atrás La verdad no, súper feliz Es una cosa del otro mundo Y sobre todo esto, la asistencia increíble, esto estuvo llenísimo En este momento pues ya las pilas se bajaron Y sobre todo pues ya la mayoría de personas él les firmó el libro Entonces aquí les voy a mostrar Estoy aquí, esto, él está ahí en la parte de atrás firmando Pero bueno, esto ya terminó Y muchísimas gracias por mirar este video Sobre todo compartimos un ámbito totalmente diferente en lo que es este evento Una cosa del otro mundo Pero sobre todo una cosa que es tú Una experiencia que hace cambiar tu vida Porque es esto más que nada Estos libros valen oro porque te hacen cambiar a ti tu pensamiento Y sobre todo ser una mejor persona Sobre todo este libro está muy curioso Porque habla acerca de lo que es esto Tú como centro del universo Que tú realmente eres el universo Entonces es un tema muy controversial Porque entran muchas cosas como de la religión Y todo que pues sería muy esto conjunto tratando Entonces esto sí, esto muy chévere Y muy, muy, muy bueno Entonces esto Sí, estoy volando Sí, estoy volando ¿Cuál es tu nombre? ¿Excuseme? ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Oh, mi canal es mi nombre, Johanna Sánchez ¿Joanna? ¿Joanna Sánchez? Sí, es un canal español Sí, es un canal español Just Johanna Sánchez Sí, Johanna Sánchez Sí, Johanna Sánchez Espero que ustedes también tengan una increíble noche Una de las mejores Uno de los mejores viernes que he pasado Y bueno, esto Una noche muy, muy instructiva Y sobre todo llena de muchas cosas buenas Que tengan un increíble día, amigos Seguid al Bye Bye